Los peores vídeos del año Hola Hola bellita No es que sea de menos a más ni de más a menos, es simplemente los 10 libros, los peores 10 libros que he oído este año y ya, no es en plan de el 1 es el peor y el 10 es el menos peor, no, no, están puestos por, un poco también, creo que también un poco por orden que los he ido leyendo pero no estoy segura vamos a verlo en el número 1, vamos a decir la saga Elements de Brittany F. Cherry que hice reseña que viene siendo la típica saga de ¿por qué? ¿por qué tanto drama? ¿por qué tanto tanta felicidad? ¿por qué tanta toxicidad? ¿por qué tanto final feliz? ¿por qué sí que se arregla todo en 10 páginas? no lo siento, pero yo este drama loco es como no, gracias te deis vídeo, lo linkaré número 2 La maravilla de Simplemente Perfecto de Mallory que también hice vídeo que es ese vídeo que si no lo habéis visto os recomiendo que lo veáis porque os reiréis al menos un rato y habla sobre ese libro maravilloso en que una señora se queda embarazada bueno, no, mentira una señora se quiere quedar embarazada congela embriones de ella y su marido su marido muere ella se muere de cáncer y le deja a la amiga los embriones y la amiga los tenía que tener que es como ¿what? pues sí ese libro es fantástico y maravilloso y por eso está entre los peores de este año y de los peores de mi vida y tenéis ahí la reseña el número 3 viene siendo un libro que era premonitorio ya porque se llama Edge of Disaster y definitivamente fue un desastre leerlo de Hargrove típico yo un adult ni wadulo llámalo como quieras absurdito absurdito y demencial y más de lo mismo y tópicos y clichés y machismos y dices no tengo ganas yo no me hace falta ya más de esto no no es necesario gracias luego me sabe mal decirlo pero tengo que decirlo este año me he leído como 3-4 libros de Nicholas Sparks y prácticamente todos ellos me han parecido malos pero es que algunos incluso de ponerles una estrella y decir ¿qué es esto? drama 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 o sea vale que Nicholas Sparks tiene drama pero tú te lees cuando te encuentre te lees no se puede recordar no porque también es dramático pero bueno es más bonito pero tenés cuando te encuentre tenés todos los días de mi vida todos los días de mi vida en el de Sparks ¿cómo se llama? la del hijo del Clint Eastwood bueno da igual os lo pondré incluso la de toda la vida el diario de Noah tiene cierto drama pero es bonita tiene un mensaje bonito pero es que lo que me he leído este año era como ¿pero por qué? no me gustaron nada nada era como Sparks ¿por qué? ¿por qué haces esto? ¿por qué? no no así no así no vale en el 5 como también su nombre indica he leído un libro muy premonitorio que maravilla he leído la saga Caos de Ashley que moteros machistas chungo mujeres florero torsididad sexo porque sí no hace falta que os diga más ¿verdad? pues eso creo que leí el primero y el segundo y dije no gracias ya he leído bastante mierda en mi vida como para seguir con esto pero lo peor es que siguen publicando eso y lo peor es que si las editoriales tienen que elegir entre publicar eso y traducir libros de Julia Quinn y MacLean por ejemplo van a publicar eso y dices y luego decimos que la romántica es mala y dices ¿por qué será? ¿gracias a quién? ¿gracias a quién? está en este país si tiene una idea tan negativa de la romántica no no puede ser en el número 6 seguimos con la romántica maravillosa Beautiful Bastard esa saga que dices ¿qué es esta mierda? todo el rato no voy a decir nada más porque hice una reseña estupenda y os la linko y así pues veis que pienso sobre ella pero claramente está entre los peores del año vamos de que ni me lo pienso en el número 7 me leí el segundo y el tercero de la quinta ola ¿y en qué momento? el segundo me lo leí con Marse el tercero ya dijo que ni loca y dije va por la ciencia por la alegría del mundo me lo leeré y piensas ¿qué es esto? ¿por qué? o sea la quinta ola en sí mismo me parecía que como idea no estaba mal dentro de lo que eran distopías juveniles pues explicaba cosas diferentes dicen bueno pues es diferente es original tal 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 ¿cómo de algo así haces el segundo y el tercer libro? ¿cómo? ¿cómo? es que es un peñazo es un peñazo filosófico que además dices ¿a santo de qué toda esta mierda? luego los personajes no tienen coherencia hay cosas que ni siquiera te explican bien el final no tiene sentido no así no no de verdad o sea de lo peor que he leído sobre todo el tercero el tercero fue un disgusto constante y un ¿por qué me estoy haciendo esto a mí misma? Dios mío ¿por qué? todo el rato no gracias pero no luego tenemos otro libro que además ha sido un bestseller de la hostia que han hecho en la película y es como oh qué maravilla qué peñazo qué malo qué vergüenza qué todo o sea mal mal muy mal es la chica del tren de la Paula Hawkins mira este libro supuestamente era lo más de lo más era maravilloso y fantástico y fetén y como uy sí 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 yo lo leí y fue como pero 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 ¿por qué? o sea iba leyendo el libro y iba pensando pero ¿me tiene que caer bien ella? ¿tengo que empatizar en algo? pero es que luego la parte digamos más thriller más han matado a alguien quién ha sido era como de verdad todo el rato es que no tenía sentido lo que te iban explicando tampoco tenía sentido los personajes en sí eran blancos o negros o rojos me da igual ¿no? ese tipo de personajes planos 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 que solo aparecen para que te caigan bien para que te caigan mal para que le cojan manía ese tipo de personajes que además al final se ve perfectamente quién es desde el principio o sea sabes todo lo que va a pasar y sigue siendo malo pero malo es que además encima la peli también es mala pero claro es que es igual de mala que el libro y dices que vas a hacer la pobre película pobrecita que al menos la peli se salva porque dices bueno como entretenimiento domingo por la tarde típica antena 3 pues no está mal como para que ella se haya vendido como churros y la gente diga que es una maravilla eh no no por dios o sea si os gusta ese estilo de libro de novela negra por así decirlo hay mucho que elegir muy bueno no esto de verdad os lo digo luego tenemos doctor engel de lena garcía que de verdad este libro fue bastante dramático de leer entre otras cosas porque habla sobre el maltrato vale cosa que yo he vivido en primera persona no por mi pareja sino por mi padre y este libro me sacó mucho de quicio porque si vas a hablar de maltrato por favor hazlo con conocimiento y hazlo con tacto vale es algo serio y este libro era bastante vergonzoso en sí mismo la protagonista como trata como trata el tema del maltrato desde el punto de vista de la protagonista como es ella como es el maltratador como es la relación que tiene con el doctor engel que es el que la salva como se enamoran como tienen relaciones etc era como que es esto no o sea estilo Megan Maxwell L. James y de ese estilo pero con una mujer maltratada oh pobre de mi y machismo y paternalismo y el maltratador hijo de puta super chungo que acaba estando a punto de matarlos momento dramático loco embarazo bueno todo tiene todo lo típico que tú dices no pues todo lo siento pero de lo peor que he leído este año y creo que de lo peor que he leído del género o sea no se lo recomendaría a nadie a nadie bueno sí a alguien que quiera ponerse muy nervioso enfadarse mucho y tener ganas de tirarlo por la ventana del libro más que eso y en el último término otra maravilla del género romántico que además encima resulta que a muchísima gente le encanta y Marseo y yo estamos esperando que por qué a la gente le gusta esto pero bueno es Cuento solo a otra de Isabel Kits que encima además Isabel Kits es como una grande y piensas ¿por qué? es el típico libro de Chiclitz como muy gracioso que yo lo de gracioso no se lo veo por ningún sitio pero supuestamente hay mucha gente que dice que sí que es muy gracioso muy entretenido muy es un poco Almodóvar pero mal ¿sabes? un poco la que se avecina de ese estilo que dices no que igual es mi problema porque a mí ese tipo de series y ese tipo de no son de mi estilo pero es que me ponía muy de los nervios una pava que se ha separado porque el marido es infiel y es un hijo de puta y se va a hacer de porter a otro sitio para escribir un libro y se pone entre cejo y bigote y se comporta como si fuera gilipollas todo el libro y se enamora de uno pero no quiere enamorarse pero sí pero no pero la amiga no sé qué pero el ex pero le dice a su madre que está en Nueva York cuando no está en Nueva York bueno un follón unas tonterías un ahora estoy contigo ahora no ahora pienso que eres una furcia ahora no ahora me enfado ahora no ella siendo imbécil como portera una soberbia nos puso a las dos y era como porque además lo leímos juntos y era como ¿por qué estamos leyendo esto? pero es que además lo peor es que entras en Goodreads y hay muchísima gente que le encanta y claro es como debo ser yo la única que piensa que esto no es bueno pues debo ser debo ser ya sabéis que yo siempre soy muy sincera y si algo no me gusta y me parece malo pues lo digo que eso quiere decir que a tu mundo te va a dejar malo o no quiere decir que a mí me parece malo puede ser que al resto del universo le encante pero a mí no lo siento y luego he puesto un pequeño combo de cosas malas de este año más que nada porque no son tan malos como los que he mencionado pero siendo lo que son me esperaba muchísimo más de ellos que han sido los tres últimos libros de Departamento Q de Jusia Lerolsen que yo estaba súper enamorada de esta serie y me he leído este año tres y solo me ha gustado uno que dices ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué señor Olsen? ¿por qué? ¿por qué me haces esto? si son libros maravillosos pues no han sido peñazo nivel Dios que he dicho ¿por qué me haces esto? La Catedral del Mar que yo tenía muchas esperanzas y fue como esto a ver ¿es una novela histórica? sí ¿tiene mucho culebrón? también hay momentos que dices ¿qué es esto? hay cosas históricas que no estoy del todo segura de que eso esté bien hecho sí y en una frase te lo resumo me gustó más la serie a mi perro también luego la ciudad blanca o la trilogía de la ciudad blanca la de los de la Eva Sainz que ahora se han hecho las pelis una maravilla ¿dónde? me parecieron igual de malos que los de los de los rodondos un peñazo que quiere un quiero y no puedo es que ese libro me parece un quiero y no puedo esta necesidad que tienen ahora según que a los escritores españoles de querer ser americanos no somos estadounidenses somos españoles ¿por qué queréis hacer libros de thriller estilo Estados Unidos con inspectores de allí que si no sé qué no somos así nosotros ¿por qué queréis meter lo que no? y luego un montón de información porque sí en plan de oh que listo soy me importa un pepino que seas muy listo no necesito tantísima paja para que se sepa lo mucho que te has informado que un buen un buen escritor que se informa mucho el autor o sea el lector lo sabe leyendo el libro y ya está no con que te den párrafos y párrafos y párrafos en plan de oh que listo soy el tercero los capítulos que eran de época y yo decía pero si esto no pinta nada es solo para decir oh mira con cuánto sé no hace falta me sentimos unos tochos así que dices pero bueno que muchísima gente le ha gustado me parece maravilloso a mí no a mí me parece un quiero y no puedo se me hizo pesadísimos no me gustaron y no empaticé nada con los personajes y un último término que me da pena pero es verdad me he leído como cuatro libros de la Úrsula que leí siempre digo que y no es que es que bueno da igual la Úrsula la señora Úrsula que es una maravilla del género y es que con sus libros me he quedado como en mi cara porque no es que no me gustaran pero es que en plan de no lo estoy entendiendo este intento de profundidad metafórica del ser humano es ciencia ficción pero no y eran muchas cosas que en plan de no tiene introducción no tiene desenlace no estos libros de ciencia ficción que quieren ser como una metáfora metafísica de esto del ser humano no sé cuánto y no tienen historia en sí sino que son como venga voy a hacer una crítica social de no sé qué no no conecto lo siento y nada si os ha gustado dadle like suscribiros o lo que queráis todos acordaos que todos los lunes y todos los jueves a las 4 de la tarde tenéis vídeo y como digo siempre ponednos en tu vídeo y serás más feliz ¡Nos ya no!